¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les quiero hablar acerca de cuáles fueron los temas que se trataron en la sesión ordinaria de sala del martes 22 de marzo del año 2022 en nuestro Senado. Como es tradicional, esta sesión partió en torno a las 4 y cuarto de la tarde y antes de que comenzara la orden del día hubo una discusión en la cuenta debido a que el Comité de Evópolis no dio la unanimidad para que se aprobase la tabla que se encuentra aquí en la pantalla. Específicamente ellos no estaban de acuerdo con que el tercer punto, que era el proyecto de ley iniciado en moción por los senadores que aparecen aquí y que se encuentra en primer trámite constitucional que modifica el decreto 3516 sobre división de predios rústicos con informe de la Comisión de Agricultura y que iba a ser solamente discutido en general, se viese en esta sesión. Y la votación consistía en que el proyecto pudiese ser votado en general en esta oportunidad, es decir, no fueron al fondo del tema. Finalmente esa votación no tuvo la venia de la sala porque consistió solamente 20 votos a favor, hubo 22 en contra y una abstención. Por lo tanto, la sala acordó retirar el proyecto de la tabla y remitirlo a la Comisión de Vivienda y Urbanismo para que lo discuta en general y emita su informe en el plazo de tres semanas contado desde la constitución de dicha comisión. Posterior a ello comenzó la orden del día con el proyecto de ley iniciado en moción por los senadores que aparecen en la pantalla que se encontraba en primer trámite constitucional que prohíbe informar las deudas contraídas para financiar atenciones de salud. Esto traía informe positivo por parte de la Comisión de Salud y es un proyecto de artículo único, es decir, pudo ser discutido tanto por la comisión como por la sala, tanto en general como en particular a la vez. Y este asunto fue aprobado por la sala por 40 votos a favor y una abstención. Por lo cual este asunto pasa a segundo trámite constitucional a nuestra Cámara de Diputados. El segundo punto de la tabla también fue analizado en esta oportunidad y era el proyecto de ley que se encontraba en primer trámite para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor. Esto traía informe de la Comisión Especial de Adulto Mayor e informe de la Comisión de Hacienda. Los comités acordaron discutirlo solo en general y adicionalmente hay que decir de que este asunto trae normas de ley orgánica constitucional, es decir, que requería del voto favorable de 4 séptimos de los parlamentarios en ejercicio y esta era la segunda discusión. Es decir, en una sesión anterior ya se había debatido previamente este asunto y en esta oportunidad el proyecto fue aprobado por la sala de nuestro Senado por 42 votos a favor y uno en contra. También logró el quórum requerido, por lo tanto vuelve a la Comisión Especial del Adulto Mayor para ser sometido a indicaciones. Y el último punto tratado en esta ocasión fue el cuarto punto de la tabla que era el proyecto de ley iniciado en moción por los senadores que aparecen en la pantalla que se encontraba en primer trámite constitucional que modifica el artículo 476 del Código Penal para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso. Esto traía informe positivo por parte de la Comisión de Seguridad Pública y al igual que el primer punto de la tabla es un proyecto de artículo único, es decir, que pudo ser tratado por la comisión y por la sala tanto en general como en particular a la vez. Y en esta ocasión el proyecto fue aprobado por 35 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, por lo tanto pasa a segundo trámite constitucional hacia nuestra Cámara de Diputados. Adicionalmente se preveía en el tiempo de votaciones de proyectos de acuerdo, uno en el cual le querían solicitar al presidente que si lo tenía bien agilice la tramitación de la ratificación del acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú por las razones o fundamentos que se indicaban, pero fue retirado este asunto debido a que ya el gobierno de Gabriel Boric ingresó esta solicitud y le puso urgencia suma al proyecto y en próximas semanas tendría que estar la discusión de ello primero por nuestra Cámara de Diputados. Esto es todo lo que tengo que informarles por ahora, espero que se encuentren sumamente bien, visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile, muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!